hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal el día de hoy les traigo un vídeo sobre lo que me mandó el correo lo bueno mejor dicho lo que llegó del correo así que vamos a empezar espero que les guste y les interese este vídeo y no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó bueno voy a empezar con esta cajita que mis hijas como locas están abriendo mis cajas y bueno vamos a ver vienen bastantes cosas por lo que veo es de buy apple que tiene una marca de una parte donde es todos los accesorios que puedes utilizar a mí ya me han mandado muchísimas cosas que aún todavía tengo pero me han vuelto a enviar más cosas que por ejemplo este de acá es una pinza para colocar pestañas o para también para para poner decoración en las uñas cositas así no entonces estas estas piezas y son muy muy útiles y bueno a mí me funciona porque también yo las utilizo de vez en cuando no siempre tampoco no les voy a mentir la utilizo para para poner algunas cositas en las uñas o cualquier cosita que no puedo agarrar utilizo pero no siempre también me envió a ver déjenme ver unas esponjas dice aplicador profesional deluxe esto de acá son diferentes a las otras como que son otro material más suave se siente más suave también me llegaron estos repuestos de silicón para hinchinar las pestañas disculpen que mi uña se me ha partido en ante por por estar acomodándome acomodando mis cosas se me ha roto bueno me da pena también me envió estas esponjas una esponja otra esponja las esponjas son muy útiles saben yo antes se las ignoraba un poco pero de en mi viaje yo cuando 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 fui a Perú utilicé bastante lo que son mis esponjas y me funcionaron un montón porque daban como que un acabado más suave y hacía como que más fácil el trabajo a la hora de poner la la base y bueno pues me gustaron mucho también esta esponja que es verde un picada esta esponja que es en color rosa son cuatro esponjas o no hay más esponjas otra esponja que esta parece que fuera un poquito más alargada creo bueno es igual pensé que era ah no si es un poquitito más alargada la otra es un poco más este un poco más gordita y la otra es más alargada y esta es una y morada en total son seis esponjas que me ha enviado aparte me ha enviado corta uñas ahí está y dice buy apple méxico son cuatro corta uñas no cinco no seis es que hay unas que son pequeñitas y unas grandes como mi mesa está ocupada de tantas cosas que tengo acá no puedo como ponerlo y y mostrarles mejor las cosas pero bueno esta de acá ven es una pequeñita grandes y pequeñas a mí saben saben que aquí como nosotros somos una familia más grande a veces yo tengo corta uñas y se me pierden las corta uñas no es porque es porque mis hijas me las esconden y a veces no sé dónde encontrarlas también este de acá es un pegamento para pestañas transparente y el de acá es un pegamento de uñas vamos a probarlo porque justo se me ha salido este pedacito y quería volverlo a pegar es que me da pena quitarlo a ver tener que quitarlo ok este es otro pegamento de pestaña es negro este es uno de pestaña transparente y este es de uñas y otro este repuesto de enchinador y otra pinza para pestañas y también para poner lo que es decoraciones no puede ser también para uñas o también como para poner piedritas para hacer un look fantasía también te sirve mucho creo que es verde es muy útil son muy útiles mejor dicho esas pinzas así que gracias by apple de accesorios de verdad que las esponjas me han encantado bastante porque ahora como que le agarro más cariño a las esponjas a que las brochas como que más espacio se utilizan en cambio las esponjas son más prácticas y las puedes humedecer y ya más fácil de verdad para aplicar el maquillaje ok vamos a continuar que me estoy muriendo de calor no aguanto el calor que hace bueno también me llegó otro una cajita de un paquetito de lentes la página se llama fantasy accesorio box esta de acá me mandó dos lentes de contacto me vino así en esta cajita transparente la otra cajita también la tengo acá solamente que ya saque lo que es el lente porque me lo probé aquí está la cajita y el lente es así es casi transparente lo que es el lente ven ahí que apenas nada más se ve este lente de acá me gustó porque tiene un acabado así muy natural y para las interesadas la página se llama fantasy accesorio box esta página también la encuentran en instagram porque bueno ellos se contactaron conmigo por instagram y me ofrecieron su producto y la verdad que me gustó los lentes de contacto especialmente este porque bueno ahorita no he probado no he probado todavía el el de acá pero también se ve lindo así que vamos a ver qué tal cómo es que que queda porque yo ya me compré también mis lentes de contacto que sufría sin mis lentes de contacto porque yo los utilizo más como para este que se vean diferentes los maquillajes no entonces no siempre trato de usarlo pero de vez en cuando sí y bueno gracias a fantasy fantasy accesorio box por haberme enviado estos lentes así que me falta todavía uno por probar pero ya después durante todo este transcurso de estos días los voy a estar utilizando y ya luego los voy a estar etiquetando para que ustedes puedan ver luego me llegó una cajita de brasil esta cajita es también de lentes de contacto es una tienda que me contactó hace meses y recién me llegó y vamos a abrirlo a ver es una cajita de lentes de acá dice natural color pero bueno no sé qué color sea a ver este es un color esmeralda dice acá a ver vamos a abrir vamos a ver qué tal este es un lente mensual dice que es de un mes se ve lindo se ve lindo ay me muero por probar un lente este dice solotica no me imagino ya estos lentes porque estos son muy conocidos saben y este esos son como que esos acabados súper naturales los ojos que se ven súper bonitos los ojos bien llamativos este de acá es un lentes de contacto coloridas vamos a ver todo viene con su con su cajita para poder este guardar los lentes este de acá viene en otra presentación wow yo no encontré este lente wow el lente es súper transparente que que ni se ve vieron ahí es pero una cosa que es y no es pero la verdad que te lo pones es cuando da el color o sea depende no pero miren no sé si ustedes lo vean pero es un color casi transparente y acá viene con su cajita y sus instrucciones pero este es un lente creo que también mensual si no me equivoco porque a veces hay lentes cuando me envían y yo no sé cuánto dura y a veces bueno como les decía a veces me mandan ay dios a veces me mandan los lentes y uno no sabe cuánto cuánto dura en cambio este al menos este en español y entonces se puede entender este de acá ay que lindo color creo que es uno de los más conocidos de solotica estos que son medios eh naturales pero se ven pero la verdad que ni se ve casi el color ahí en la pantalla igual viene viene acá igual o sea el otro el para el otro ojo y la cajita y la facilita de instrucciones y también la cajita se cayó la caja bueno me vino también con un solucionador desinfectante multiuso es muy importante utilizar estos líquidos y me trajo también el papelito dándome las muestras y todo eso no sé acá me sale hasta el costo de cada cosita pero no sé cómo es allá en Brasil ok a ver y bueno chicas gracias a Paraná lentes que me enviaron estos lentes de contacto están bellísimos los lentes de verdad que vamos a ver qué tal cómo cómo quedan estos de aquí pero la mayoría bueno creo que todos son de un mes si no me equivoco creo que sí y bueno de regalo bueno de regalo prácticamente si tú compras te regalan el el líquido para los ojos para desinfectarte y a la misma vez te lavan los lentes porque siempre es muy bueno lavarlos ya que siempre cargan bacterias a veces por el mismo ambiente luego me llegó una cajita de Gerard a ver vamos a abrir me enviaron este folleto que es para este aclarador de dientes déjenme decirles que no lo utilicé el que me enviaron también de Gerard y algo hablan sobre el set que han sacado ahora para abril y me lo han enviado a veces salen promociones en lo que son este de Gerard salen perdón promociones sale como un set completo algo así y te llegan varias cosas entonces en esta de acá te saca te trae este Slay All Day estos de acá son buenos déjenme decirles que a mí todos los que me he enviado me han gustado porque funcionan muy bien yo miren ustedes para no mentirles ya está la mitad yo utilizo bastante este de aquí vamos a abrirlo para que ustedes vean a mí me gusta ese este es en otro colorcito pero no sé qué olor será ay que rico huele como a caramelo ah es a melón huele riquísimo y bueno este de acá me gusta porque esto lo puedes utilizar antes y después del maquillaje y también a veces yo lo utilizo para mojar las brochas a la hora de aplicar la base y me gusta también pero huele riquísimo cada vez se está sacando más este más aromas diferentes tengo este también igual es igualito tiene la misma función pero este es en chiquitito este de acá es bueno este es medio como que lechoso este de acá también te te hidrata lo que es la piel y eso es bueno a mí yo tengo uno que es grande que me enviaron también del mismo de Gerard y es riquísimo te deja el rostro súper suave y hidratado es lo que más me gustó y este de acá es como tipo así se hace como tipo agüita pero a la hora tipo cremita y a la misma vez como agua y a la hora que tú te aplicas y te dejas en el en la mano en el rostro te deja súper suave y lo rico es que huele como a coco a ver no me equivoqué huele a coco huele riquísimo lo que me gusta es que sacan de varios tamaños como para que lo pueda llevar también en el bolso y es muy útil yo me llevé dos de dos a Perú me llevé este y uno chiquitito y me funcionaron muy bien luego después en esta cajita me llegó un lápiz labial que este se llama Melrose este de acá este de acá de color y también este labial mate que es un color bien bonito se llama 9210 miren solamente falta que se seque para que ustedes puedan ver más o menos el color exacto ahí porque a veces no sirve de mirarlo así en el frasquito porque a la hora que se seca es cuando realmente logras ver el color de un labial y bueno ahora que mejor me faltaba ver era esto era esto de acá este de acá es un producto para aclarar los dientes este de acá es un una luz ultravioleta este es lo que es un gel que te ayuda a limpiarte los dientes esto de acá tienes que dejarlo unos 10 minutos no 40 media hora creo que si no me equivoco y este de acá este es un peroxido pero este es en tipo brochita lo aplicas totalmente y esto me gusta yo un día solamente probé uno pero era de otro de otra de otra tienda que me había cambiado y estaba y estaba bueno pero no o sea no logras tampoco no hay que mentirlo no vas a ver el resultado en una sola en una sola puesta o sea tienes que aplicarte como que ya hacerlo como una rutina para que realmente puedas ver un cambio porque si no no vas a ver el cambio por más que uno quiera o sea uno se ilusiona que la primera te va a quedar pero no hay que tenerle paciencia y para esas cosas a veces soy un poco flojo porque digo ay no ya ya una vez dos veces pero después me olvido pero bueno vamos a ver qué tal cómo funciona así que gracias es Gerard bueno la próxima caja es esta ay espérame que los pelos no me huelen de la Splash ellos siempre me mandan productos y cada vez que me mandan me mandan todo el set o sea toda la colección casi cuando me mandaron lo de las cejas me enviaron todos los tonos y yo digo para qué me enviaron tanto tono si yo no tengo otro color de ceja yo utilizo este que es el Dark Brown que me funciona muchísimo y bueno esta vez me han mandado algo que me emocionó ahora han sacado bases la Splash han sacado bases y lo que me gusta de esa marca es que todos los productos son de larga duración o sea a las chicas que les encanta que les dure los productos les va a encantar la Splash y aparte que ahora la base que ha sacado es de larga duración y son así como que para las chicas que sufren como yo de piel grasa les va a servir mucho y bueno vamos a enseñarles a ustedes la presentación que se van a enamorar miren la cajita es así es igualita bueno casi igualita como la la de las cejas pero esta es así acá tengo para revivir a Goku miren estas cositas está súper bonita yo me enamoré miren la presentación está linda yo ni voy a botar la caja porque no pienso botar la caja esta está hermosa en serio no sé cómo lo han hecho esta base miren esta base está bien bonita yo he probado una y me ha funcionado bastante les cuento y pero luego les voy a hacer ya les hice el video pero ya les platico mejor y esta viene igualito como la presentación de lo que es de la ceja viene igual esta viene con esta tapita protectora y acá adentro viene la base y la base está pero para morirse viene varios tonos y yo tengo todos los tonos no sé para qué me enviaron todos los tonos y este hay varios tonos son como seis tonos si no me equivoco y me he enviado varias son son seis tonos o sea me han enviado seis bases de estas y ya se imaginarán ustedes yo lo feliz que estoy porque me han enviado todas estas cajas están súper lindas súper bellísimas y la verdad que ya después les voy a hacer lo que es el video sobre la base para que ustedes la puedan ver mejor y la verdad a mí me ha gustado muchísimo ya por último tengo otro paquete de la splash me enviaron esta que les voy a contar la presentación está hermosa yo no lo he abierto no sé de qué se trata pero miren tiene una llave así al estilo así a lo antiguo y tiene este sello que antiguamente hacía cuando mandaban cartas está como que para no abrirlo y no sé no sé cómo voy a hacer para abrirlo porque la verdad ni quiero ni abrir pero bueno vamos a traerla ahora sí vamos a dejar la llave aquí a un lado porque tal vez será de adorno o no sé pero qué lindo parece un libro verdad se quiere morir no sé qué cosa habrá adentro qué bonito ya no voy a hacer tutorial chicas adiós chicas y por último les voy a enseñar algo muy importante para mí es lo que muchas esperaban y las que otras tal vez nunca querían que vieran esto pero llegó mi placa del millón y este regalo me llegó cuando me fui de Japón me fui a Perú y estoy súper contenta súper contenta porque este es algo que muchas querían que yo llegara al millón y llegue al millón y pase al millón y y estoy muy emocionada de tener un recuerdo una placa de YouTube mi hija Amy está feliz porque ella es la que quiso que abrieran rápido el paquete cuando yo llegué porque mi papá lo recogió y lo trajo acá a la casa lo volvió a guardar pero cuando venimos estaba cerrado y Amy ya sabía qué cosa era ya y la verdad está grande miren súper bonita estoy feliz súper feliz y agradecerles muchísimo a ustedes porque si no hubiera sido por ustedes yo creo que jamás estaría donde yo estoy así que mil gracias y bueno chicas eso sería todo por hoy espero que les haya gustado este video y discúlpame que haya sido tan corto pero hay cosas que tengo que hablar tengo que hacerlo como que detallado entonces para eso como los labiales que me han enviado la splash que jamás pensé que me iba a enviar esa colección pero nunca supe de esa colección porque como estuve de viaje estuve perdida y entonces le voy a hacer un video detallado de esas labiales porque estoy así emocionadísima como que quiero sacarlos todos ahorita pero no puedo y este la cajita de Tumaki se las voy a hacer después porque ese video quiero hacerlo aparte para que ustedes vean exactamente lo que me han regalado y bueno chicas estoy súper contenta y agradecida porque no pensé que iban a ser estos regalos tan lindos que me llegaron en estas vacaciones estos regalos son del mes pasado de las vacaciones y la verdad estoy contenta súper contenta aparte recibí regalos que gracias gracias a Diosito porque tuve trabajo también en Perú y también me regalaron unas cosas también en Perú unas tiendas y eso y la verdad que estoy contenta tal vez nunca los hice público porque bueno no tenía la necesidad de hacerlo tan público pero estoy contenta y agradecida y bueno chicas muchísimas gracias a ustedes por las que estuvieron en la tienda bellísima discúlpame que me tuve que ir rápido pero estaba súper cansada y bueno agradecida y feliz de estar nuevamente en mi casa en mi hogar a pesar de que también estoy súper triste por dentro pero no les voy a decir más porque me voy a poner a llorar así que muy agradecida chicas gracias por verme y bueno no se olviden de regalarme un dedito arriba si les gustó y si están también felices de que me haya llegado mi placa del millón así que les mando un besito y gracias por verme bye bye bueno chicas esta es la otra parte del haul porque la verdad hay varias cosas que me llegaron y entonces como que me emocioné tanto que corté el video así que vamos a a ver este aumentarle en este plazo entonces que ven diferente el look ok bueno este a mí me regaló esta cajita este susan prieto ella también tiene una página tiene una tienda online si es que ustedes quieren saber ella tiene una página de facebook creo que es donde ella vende productos originales vende vende más productos de kylie y de house of lashes este son unas pestañas super bonitas de ustedes ya me han visto también con una de esas pestañas y bueno la cajita está muy linda porque es la cajita de las pestañas y viene así y me vino estos de acá bueno ella me regaló esta cajita que es para guardar lo que son las pestañas que la verdad está grande yo pensaba que era pequeña pero no está super bonita y me regaló también estas pestañas que son una de mis favoritas de house of lashes porque estas son las iconic yo las mías que yo tengo ya están super viejas y estas están buenísimas porque están nuevecitas así que tengo para rato esta de acá se llama boldory boldory algo así ahí está está hermosa esta pestaña tiene como que el volumen más en el centro que hacia afuera como la iconic esta es otra iconic y esta otra iconic la verdad que las iconic son muy bellísimas a ver déjenme ver otra y este es el pegamento de house of lashes y déjenme verlo a ver que se me cae ok vamos a abrir primero lo que es la cajita que es para las pestañas y están super bonitas está super bonita la caja es un color como un celeste bebé un color muy a ver déjenme que me acomodo el cabello es un color muy bonito muy bonito el color y aquí es para guardar las pestañas pero en este caso bueno como ya sé que esa pestaña se llama se llama iconic bueno la puedo guardar acá no esta viene con un espejo estoy sacando el ahí está tiene un espejo y en la parte de abajo tiene para que guardes no sé tal vez un pegamento o lo que quieras guardar pero creo yo que entra exacto el pegamento y está muy bonito vamos a abrirlo bueno acá está el pegamento el pegamento es así nunca lo había visto nunca lo había no me había como que enfocado así a mirar el el pegamento de house of lashes es un color oscuro y el color está bonito porque es similar a lo de la cajita y está bellísima la presentación muy original muy bonita bueno ella los vende ella vende este cosas de house of lashes y lo que es este de Kylie a mí me regaló este kit que sacó Kylie para San Valentín y está bien bonita está tan curiosa que no da ganas ni de usarlo pero está bellísima bueno me vino este mini kit que es una sombra tiene dos sombras ahí está la cajita bueno la plaquita que protege miren el color está bien bonito también viene así súper súper curiosa porque la puedes llevar en el bolso porque es pequeñita y está muy bonita y también vino estos dos mini labiales que este se llama Dirty Peach y el otro se llama Popin es un color como que entre naranja a mí estos colores me encantan yo estoy obsesionada con los tonos naranja no sé por qué tal vez en mi otra vida he presionado una naranja pero es que me encantan estos tonos y están excelentes este viene en esta cajita chiquititas ella también hace este pedidos así y ella pues se manda para todo para todo Perú no las chicas que están interesadas porque a veces a veces en Perú bueno yo que he visto en Perú en Perú hay de todo hay de todos los maquillajes que aquí yo no he visto pero hay cosas que hay cositas que algunos maquillajes de algunas marcas no llega entonces hay chicas como ella que también este compran y venden también los productos y bueno esto es una manera también que ustedes puedan obtener los productos que a veces no está al alcance así como que rapidísimo para conseguirlo ellos lo pueden conseguir y en esa página lo pueden encontrar así que la página yo la voy a estar dejando abajo también y bueno gracias este Susan por este regalo no lo había abierto desde que estuve allá y que nos vimos y eso pero gracias por estas pestañas que están súper bonitas hay otra página de Perú también que me regaló que bueno muy aparte de Bioderma porque Bioderma también me mandó unos productos que son muy buenos para la piel y lo estoy utilizando ahorita este hay otra página que una chica que se llama Jessie que también es peruana ella también vende productos este originales ella este se llama su página Maquillate Perú este by Jessie ella tiene sus propias brochas esta es con su con su propia marca y las brochas están bellísimas yo no las he usado todavía porque quiero darle también mi punto de vista pero lo que a mí me agradó que ella sacó algo diferente en las brochas porque ella sacó una brocha como esta miren que tal vez sin otro set de brochas no encuentras y esta de acá está bellísima miren la puedes utilizar de varias maneras la verdad puedes hacer como que también un poquito el contorno puedes también hacer un poco de lo que es el contorno de nariz no sé pero puedes hacer muchas cosas con esta brocha la verdad que a mí me gustó el color está bellísimo porque es uno de mis colores favoritos y la verdad que me encantó estas brochas porque tiene también brocha de difuminar y eso es lo importante siempre en un set que a veces siempre buscamos una brocha de difuminar y a veces lamentablemente a veces en otras en otro set de brochas no encontramos o encontramos una que no nos ayuda mucho y en esta si tiene pero esta es más pequeña esta de acá tiene bastantes brochas tiene esta pequeña que la verdad me llamó la atención porque en otro set tampoco no hay vieron ahí está bien bonita y yo la voy a sacar ya de sus bolsas porque las voy a usar y eso de verdad que estoy como loca queriendo usar me encantan las brochas pequeñitas porque estas brochitas hacen que uno pueda lograr hacer el maquillaje como que perfecto porque hay partes y hay zonas que no logramos llegar con las brochas y a veces hay brochas que no nos ayudan mucho también pero en este caso si me ha gustado estas brochas porque me ay se cayó bueno tiene esta brocha que también es grande que está suave está suave la puntita si está suave está suave está y esta otra también estas brochas me gustan como más para aplicar también polvo traslúcido o también este un poquito de rubor porque a veces hay rubores que ustedes piensan que a veces agarran poquito producto pero es como que los rubores a veces pigmentan mucho y en este caso me gusta también esta porque como que no agarra tanto exceso de producto y tiene también esta brocha que es un poco sintética que la verdad estas brochas sintéticas me encantan porque yo a veces hago esta parte del párpado móvil con el corrector y eso te va a funcionar muy bien tiene dos brochas acá miren que estas brochas son muy útiles porque las puedes utilizar de tantas maneras como para aplicar sombra y marcar abajo también esta brocha que está acá es más suave y esta la puedes utilizar para hacer contorno para aplicar tu rubor no sé como gustes son bonitas las brochas bueno aparte de las brochas bueno que estas son las que me regaló me regaló también este dos pestañas de morphe yo nunca había tenido productos de morphe y recién que tengo dos pestañitas nada más porque brochas perdón este paletas de morphe no tengo pero bueno ojalá algún día tendré y lo que también es de esta tienda es este italia este lápiz que la verdad me encanta porque es la que he utilizado acá es el segundo lápiz después de urban decay que el lápiz que a mí me encanta que es este perversión es un lápiz negro muy bueno se corre y este queda en el segundo lugar porque el para mí primero es el de urban decay y este es el segundo porque este queda excelente yo antiguamente ya había tenido este lápiz y no sé por qué cosas se me perdió o no sé por ahí debe de estar no sé o mis hijas me han agarrado no lo sé pero este lápiz es muy bueno la verdad que me gusta y es un lápiz negris negrísimo negrísimo este de acá es una de morphe recién tengo una brocha de morphe gracias a jesse esta es una brocha que siempre me llamó la atención porque esto está así con esta curva y la verdad nunca he utilizado una brocha una brochita así como para hacer delineado tal vez antiguamente lo utilizaba pero ahora utilizo de otra manera para hacer mis delineados pero este está bien útil y esta es mi primera brocha de morphe y gracias jesse también otra cosita que me regaló jesse fue esta esta paleta de urban decay ella me dijo elige elige la que ti más te gusta bueno yo quise elegir esta que es un poco más atrevida tiene colores súper atrevidos porque esta paleta tiene colores como que tiene bastantes colores la verdad es una paleta arco iris porque van a ver tantísimos colores variados espérame que la abra tan 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 tiene así miren tiene variedad de colores tiene colores como a mi me encantan porque son colores como que súper llamativos osea ustedes saben que yo hago looks dramáticos no y me encantan los maquillajes dramáticos y en este caso me gusta esta paleta tiene colores entre mate algunos que otro mate tiene unos coques que tienen brillitos no se si ustedes puedan lograr ver pero los colores están hermosos discúlpenme que aquí en este dedo se me salió la uña por hacer tantas cuando hago mis cosas y bueno chicas como vieron es una paleta muy bonita a mi la verdad me llamó la atención porque tiene variedad de colores y yo dije no esta paleta va a ser mía porque la verdad esta súper bonita porque tiene colores muy bonitos y yo la verdad la voy a sacar mucho provecho ahorita que ya acá en Japón ya está ya la primavera y ya el verano aunque ahorita está primavera y está como que un poquito fría de vez en cuando y al venir acá de Perú que hacen tremendo calor este hemos venido acá y el el clima nos ha chocado bastante y a Sasha las ha enfermado a mis dos hijas mayores también las he enfermado todos estamos enfermos pero ahorita estoy con ánimo entonces por eso digo ya ya se fue la enfermedad porque todo está a veces a veces lamentablemente todo está en la cabeza a veces pero bueno esta paleta está súper bellísima y la verdad me gustó mucho los colores vamos a ver qué tal cómo funciona y este bueno acá tiene lo que es el pincel el pincel es lo que más me encantó de esta paleta espérenme que les voy a enseñar me encantó que esta paleta tuviera esta brocha que sirve como para difuminar porque está muy buena miren está bien gordita y bien suave y la otra también que la puedes utilizar para aplicar sombra y también como que algunas pequeñas zonas que quieras marcar y bueno eso ha sido todo por hoy chicas espero que les haya gustado este vídeo y bueno nos vemos hasta la próxima bye bye